¡Ah! ¡Feliz año! Espero que inicien este año con todas las pilas puestas. Bueno, les deseo todo lo mejor, que sea un gran año para todos nosotros. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya están listos para trabajar. Miércoles 18 horas, eso no va a cambiar. Miércoles 18 horas y estamos listos para trabajar. Hoy vamos a reciclar. Como pueden ver, he cambiado ya algunas cosas y he comenzado reciclando. He empezado transformando la silla que tenía. ¿Se acuerdan? Esa silla viejita café. Que tenía llena de pintura y todo. Bueno, le he pintado. Está aquí atrás. Miren qué bonita le he dejado. Le he pintado de blanco. Le he puesto un decoupage. ¿Ven? Aquí. Le he puesto un decoupage a la silla. Y con el mismo papel voy a... Porque me quedaba la servilleta. Y me encantó la servilleta. Así que vamos a comenzar a reciclar. ¿Qué es lo que vamos a reciclar hoy? Hoy vamos a reciclar latas. Vamos a reutilizar latas. Estoy segura que después de las fiestas todos tenemos algunas latas de galletas que nos han regalado. De chocolates. La lata que ustedes quieran la pueden transformar. Pueden ser también cajitas de madera. Lo que ustedes quieran. La técnica es la misma. Así que... Bueno, yo ya he ido pintando la parte de la base. Ahorita les voy a mostrar cómo. Y vamos a reciclar latas. Así que a juntar todas las latas que tengan. Estas son las de Navidad. Que te regalan con galletas. Que te regalan con chocolates. Y como ya pasaron las fiestas, segurísimo que las tienen en casa. Así que ¿cómo están todos? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme en esta tarde. Nuestro primer vivo del año. ¡Qué lindo! Bueno, yo ya estoy lista para trabajar junto con todos ustedes. Que es lo que vamos a hacer. Primero nos remangamos. Y como siempre, quiero que me digan si se escucha bien, si se escucha fuerte y claro. Aquí he puesto una... Me han dado una opción para mejorar la voz. Así que no sé si me escuchan bien. Ahí estamos. Listo. Como siempre, para las personas que es primera vez que nos ven, les voy a comentar que en el celular, en la parte inferior izquierda, tienen una flechita. Si no quieren ver los comentarios, presionan esa flechita, que es una flechita chiquitita. La presionan y los comentarios van a desaparecer. Para las personas que es la primera vez que nos ven, en la primera parte realizamos el trabajo. Y después vamos a leer todos los comentarios, saludos, preguntas que tengan ustedes. Blanca Vega ya está con nosotros. Buenas tardes, profe. Grupo Feliz Año Nuevo desde Venezuela. Un fuerte abrazo. Gracias, Blanca. Bueno, voy a bajar los teléfonos como siempre para que puedan ver bien el trabajo. Este lo voy a bajar así. Blanca Vega ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Blanquita? Y este lo voy a poner así. Ahí se ve bien, creo, ¿no? Ahí está. Y en este se ve bien aquí. Tal vez un poquito más atrás. Ahí. Ahí se ve bien. Se ve perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reciclar latas. Yo ya he comenzado a pintar. ¿Qué pintura vamos a utilizar? Es mejor si utilizamos pintura a la tiza. Si no tuvieran pintura a la tiza, la podemos hacer de forma casera. Con cualquier pintura al agua que ustedes tengan. Puede ser acrílica, puede ser látex al agua. A esta le vamos a añadir un poquito de maicena o talco o tiza molida, que sería lo ideal si es que la consiguen. Y si no, de todas maneras, le van a añadir un poquito de pegamento. Aquí yo ya tengo mi pintura blanca. Y simplemente, ¿se acuerdan? Como hemos vaciado la otra vez el pegamento en estos frasquitos, le vamos a añadir un poco de pegamento a nuestra pintura. Está un poquito espeso, va a tardar un poquito en salir. Estamos con Basilio Nieto. Buenas noches, profesor. Un saludo desde España. Hermoso trabajo. ¿Cómo estás, Basilio? Espero que tengan un gran año. Previamente, antes de trabajar. Sobre una lata, sobre una superficie difícil. Yo la he lavado bien. La he lavado con detergente y la he lavado con la parte verde de la esponja. Le he raspado un poquito la lata para asegurarme de que salga toda la grasa que tiene. Esta mi pintura ya tenía un poquito de pegamento y de talco. Es la pintura que preparamos la otra vez. Solo que para diluirlo un poquito, le he añadido un poquito de pegamento, nada más. Lo siguiente, como siempre, esponjita. Y comenzamos. Miren qué bien cubre. Con esponjita y ponceando es la mejor forma de poner este tipo de pinturas. Porque así ayudamos un poco a que la adherencia sea mayor. Acá no me voy a preocupar por la parte de esta unión, esta rosquita que tiene la lata. Porque acá le vamos a poner al final una soga para decorar. Primero comenzamos con un poco de fuerza y después bien suavito. Espero que hayan pasado bien las fiestas. Espero que hayan pasado bien festejando su año nuevo. Yo mi año nuevo lo pasé durmiendo. Me dormí. Estaba tan cansada que me dormí. No llegué a las 12. Sí me despertaron los fuegos artificiales, los cuetillos, pero no reaccioné. Me hubiera encantado pasarla bailando, pero la verdad es que el cuero no me dio. Bueno, yo creo que las personas que trabajamos así todo el año no es tan grave y bueno, ni modo. Empezamos el año rompiendo. Sí celebramos, sí festejamos. Les mandé un mensajito. Festejamos con mi mami. Pero lo hicimos un poco más temprano porque todos estaban un poco cansados. Ahora sí, voy a conectar un segundito mi secadora de cabello. Voy a hacer un poquito de ruido porque voy a utilizar la secadora. Poder a acceder a la secadora. No vamos a tener un mismo lato de cabello. esto tiene que estar bien seco siempre siempre les recomiendo dejar secar muy bien entre capa y capa porque si no en vez de ponerle pintura la vamos a retirar poner una segunda capa si me interesa cubrir bien sea que después lo voy a tapar pero siempre es mejor acá voy a utilizar la técnica del decoupage que ya lo hemos utilizado en alguna oportunidad pero este es una superficie un poquito más grande entonces para las personas que no han visto la vez que hemos hecho la técnica del decoupage para superficies un poquito más grandes siempre comenzamos presionando con un poquito más de fuerza para aplicar la pintura y después ya vamos ponceando de una forma bien bien suavita tocando apenas la superficie y de esa manera van a desaparecer todas las burbujitas de la pintura mientras más le ponceamos más suavito más desaparecen y más lisita queda nuestra superficie aquí es un poquito de paciencia nada más y bueno yo sí voy a acelerar el secado un poco con la secadora porque tenemos que avanzar rápido son los recibos de la tos que me quedo ya está secando, necesito que esté bien sequito, en esta parte si es un poquito de paciencia porque necesito que esté bien seca para poder hacer el siguiente paso, pero como siempre lo vamos a hacer súper rápido, así que, ya, ahora les enchufo esto y voy a enchufar mi pistola, ahí está, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a utilizar pegamento en barra, cualquier pegamento en barra que ustedes consigan, la marca no importa el que ustedes consigan, pegamento en barra y voy a comenzar primero, voy a ver mi diseño, voy a ver qué es lo que quiero poner, me encanta, si se fijan esta servilleta tiene unas letritas bien chiquitas que dicen love, love, amor, love, no sé qué, pero me encanta cómo se ve, entonces voy a utilizar todo, porque pueden utilizar solamente la figura, pero en este caso me encanta, mira amor, amor, está la palabra amor en diferentes idiomas así, voy a recortar esto un poquito para que sea un poquito más cómodo de manejar más o menos veo hasta dónde está llegando la lata y le voy a cortar un poquito acá solamente para darme una idea, o sea, para ubicarme un poco más fácil en el momento de colocarlo vamos a retirarle las dos capas que tiene atrás retiramos las dos capas que tiene atrás, aquí está la otra, aquí están las dos, solamente me quedo con la que tiene el diseño por eso es necesario que nuestra superficie sea de color claro, ahora voy a tomar mi pegamento y voy a comenzar a aplicar en toda la superficie voy a aplicar bien al borde así si el pegamento tuviera o les dejara algunas bolitas simplemente con el dedo las comienza a analizar para que te quede bien ahora lo voy a aplicar esto con cuidado porque quiero que sea un poquito y ya está la pintura como que se ha craquelado un poquito por el calor de la secadora voy a traer un plástico para frotarle encima así así sin miedo puedo presionar y vamos a dejar que esto seque un ratito esta es la mejor forma ustedes se van a fijar de que cuando hacemos esta técnica de decoupage con el pegamento en marra miren fíjense prácticamente no nos queda ninguna no nos queda ninguna arruga queda súper súper lisito ahora voy a secar un poquito para que se que el pegamento hay hay que desecho para que se que el pegamento queda totalmente liso se ve increíble como le cambiamos la cara a una lata es impresionante ahora simplemente vamos a quitar este excedente con lija agarramos una lijita y le vamos quitando el excedente si en algún lugar dañamos un poquito la pintura va a ser fácil de de corregir pero miren sale perfectamente no te daña absolutamente nada esto hay que esperar que esté bien seco a mí no le falta todavía un poquito por eso le estoy aplanando un poquito así bien los bordes como estoy utilizando una lija gruesa pero miren no se está retirando la pintura aquí un poquito listo miren no se ha dañado nada solamente aquí en este lugar es una nada un puntito lo voy a corregir con la misma esponjita ya tenemos nuestra lata ahora lo siguiente a esto le vamos a pasar una capa de barniz para proteger nuestro decoupage vamos a pasarle una capa de barniz este es barniz al agua y vamos a pasar del centro hacia afuera voy a ir girando y ahora suavito le paso por encima de todo así bien suavito se digan que toda la servilleta esté cubierta ahí está notan el brillo miren estoy moviendo para que puedan ver el brillo es barniz al agua y lo mismo voy a hacer con el control y de esa manera vamos a proteger la pintura y le podemos pasar dos capas de barniz dejando secar muy bien entre capa y capa yo le voy a pasar ahora solamente una yo le voy a pasar solamente una capa por tema de tiempo para que el vivo no sea demasiado largo y voy a secar un poquito que increíble por fin estoy mejorando pero les cuento que persona con la que hablo está mal de la garganta o o ha estado resfriado estos días la verdad es que está de moda la gripe creo ya está ahora lo siguiente que vamos a hacer es simplemente terminar de decorar esto utilizando un cordón o una soga más o menos aquí esta tiene una le puse un tape para que no se desenrosque entonces le voy a cortar en la puntita del tape siempre le pongo cinta adhesiva para que no se desenrede la la soga y ahora simplemente con la pistola voy a comenzar a pegar estas latitas son decorativas no se pueden lavar con fuerza si las puedes limpiar con un trapito húmedo si las puedes limpiar con un trapito húmedo pero no las laves por favor con fuerza porque son son trabajos decorativos y le puedes quitar un poco de pintura la puedes dañar la pintura resiste perfectamente como para que tú la puedas limpiar pero con cuidado como todo mientras más bonito la trates a tu lata más tiempo te va a durar y aquí le puedes poner una pila o dos filas de soga yo le voy a poner dos se va a ver más bonito y además que va a pegar mejor la soga ahora la segunda hilera la segunda hilera de soga que le voy a poner es bien importante que el pegamento lo pongamos justo tocando tanto la soga como la tapa o sea no solamente a la tapa sino también a la soga para que peguen soga con soga entonces de esa manera se va a pegar mucho mejor puedes utilizar una cinta si no si no quieres utilizar soga la verdad es que a mí me encanta como se ve con soga pero también le podrías poner una hilera de perlitas hay esas tiras de medias perlas ahora en las mercerías espérame un segundito se me ha acabado la aquí tengo la roja de silicona y lo mismo le voy a pegar en la lata de abajo porque tiene una ranura que es justo la división y bueno ahorita las voy a pegar tengo bien esta parte de acá miren miren que bonita que se ve la tapa díganme si no se ve preciosa ahí está y acá en este tipo de latas que son las de chocolates galletas dulces tienen una pequeña ranura esta ranura no llega a la tapa llega siempre antes entonces lo que voy a hacer es voy a utilizar la misma la misma soga y le voy a pegar en esta parte de acá es igual para dividir un poco porque en esta parte si nosotros le ponemos la tapa esta parte de la pintura se va se va a ir saliendo de a poco porque va a raspar un poco con la cuando le pongamos la tapa entonces esa división se va a disimular muy bien con esta soja a ver qué linda que queda han visto mi silla que les parece la transformé esta mañana estuve toda la mañana pintando mi silla porque era una silla ya que estaba ya viejita la silla del taller que estaba llena de pintura bien desgastada y dije no no podemos empezar así el año así que empecé reciclando la silla y he terminado con ganas de reciclar algo más aprovechando la servilleta que estaba que es tan bonita por si acaso para las personas que no han hecho de coupage antes estas servilletas son servilletas normales de las que consigues en tiendas de manualidades o también las puedes conseguir puedes comprar servilletas muy bonitas en las tiendas de eventos donde venden accesorios para eventos por ejemplo ahí puedes encontrar servilletas incluso con temas con temáticas en fechas como navidad Thanksgiving no sé en diferentes fechas si tú vas a los supermercados también puedes ver servilletas que tienen unos diseños espectaculares siempre que vean una servilleta esta es de las normales que utilizamos para comer siempre que vean una servilleta bonita si van a algún supermercado comprensela porque estoy segura que en algún momento la van a utilizar y les va a servir miren ahí está cerramos nuestra latita miren que preciosa que ha quedado ahí está miren así queda el borde y así se ve la lata ah que tal díganme si no se ve bella la verdad es que la hemos hecho super rápido han visto no hemos tardado creo que ni 20 minutos la hemos hecho super rápido ustedes si van a tardar un poquito más porque lo ideal es que le pasen dos capas de barniz y que dejen secar bien entre capa y capa yo aquí le he puesto solamente una capa ya más tarde le voy a pasar una capita más pero era para poder terminar un poco más rápido miren que linda que queda díganme si no es un detalle precioso para que tú pongas en tu cuarto lo puedes utilizar para guardar lo que tú quieras si le pones una franela adentro te sirve como joyero ahí está ahora sí voy a poner este teléfono aquí como están todos han visto han visto los cambios del taller han visto que linda que queda nuestra caja y aquí también vamos a subir esto ahí estamos ahí estamos para que puedan ver esto voy a ponerlo así ahí está como están todos bienvenidos bueno miren qué lindo el detalle espero que les haya gustado esta idea la verdad es que estamos con la onda de reciclar para las personas que recién se han unido miren todo nació a raíz de la silla se acuerdan de mi silla bueno esta era la silla café llena de pintura que le pasé tres le he pasado tres capas de pintura blanca la he lijado primero un poquito le he pasado tres capas de pintura blanca y le echo el detalle del decoupage con el mismo diseño que tengo acá ya miren es el mismo diseño con la lata le he puesto el diseño aquí a la silla y como cojín si se acuerdan mi cojín azul bueno pues tenía una chompa que estaba medio manchada entonces la chompa la he le he utilizado para forrar el cojín así que tengo un cojín bien cómodo voy a empezar el año reciclando todo utilizando todo y utilizando reutilizando las latas que nos han quedado de todos los regalos de galletas de chocolates que nos han regalado en navidad así que ya estamos miren que bella que se ve la verdad es que me encanta me encanta hacer este tipo de trabajos porque se ven súper lindos ahí está bueno ahora sí vamos saludando hasta aquí hemos llegado con el trabajo para las personas que solamente querían ver el trabajo hasta aquí llegamos y ahora sí vamos a comenzar a saludar a todas las personas que me están acompañando en esta tarde estamos con nancy miranda hola se escucha bien saludos feliz año desde san luis argentina maica merino feliz año nuevo desde palma de mallorca en españa hoy un beso hasta españa bueno para las personas que que no están suscritas al canal de youtube las invito a suscribirse porque les cuento que desde la próxima semana desde esta semana voy a tener un bombardeo de videos voy a bombardear con videos el canal voy a vamos a sacar video 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 así que alístense si no están suscritos al canal les invito a que se suscriban a que activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise siempre que subimos un video nuevo me pueden seguir también en redes sociales les dejo los enlaces siempre en la parte de la descripción tanto en facebook que youtube instagram pinterest tiktok estoy como gis diy que es gis de y latina y como me tienen acá en las redes como ya me conocen así que bueno los invito a que se suscriban al canal porque va a haber bombardeo de videos así que estén listos maria eugenia clavijo bendecido año amiguita saludos desde cuenca ecuador un beso hasta ecuador miriam julia cruz 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 creo que se pronuncia feliz año desde mendoza miriam laura salazar un afectuoso saludo desde aguascalientes méxico rosario dueñas buenas noches y rosario un beso hasta españa estamos también con sofía castro la jis buenas tardes feliz año soy sofi desde colombia un beso hasta colombia yamila yarmila llanos buenas tardes soy yarmila desde barranquilla colombia alfredo hernández saludos excelente gracias alfredo feliz año 20 20 24 ahí está desde italia wow un beso hasta italia martes mid buenas tardes en perú alfredo hernández muy bonito laura al albarenque muy lindo tu trabajo desde argentina un beso hasta la argentina irinia natsumi bendecido año maestra quedó muy bonito cinta ribera querido grupo mil felicidades y próspero 20 24 gracias mami qué lindo que estés ahí graciela díaz hermoso trabajo voy a copiarte la silla jaja me encantó felicidades bendiciones han visto si pueden ver los vivos anteriores van a ver la cómo era la silla van a ver cómo era la silla y miren qué linda que ha quedado me encanta está súper coqueta está bien me encanta cómo está así que copien 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 es la idea nora div saludos desde argentina hermoso todo lo que creas gracias norita y aquí estamos vamos a ver aquí quienes nos están acompañando blanca blanca vega buenas tardes profe al grupo feliz año nuevo y un fuerte abrazo felicidades para ustedes también norma rodríguez hola bendiciones buenas tardes acá desde la rioja argentina se escucha bien gracias harrison david cordial saludo feliz año nuevo y gracias por compartir tus hermosos proyectos gracias harrison blanca vega viene bien profe gracias a dios ahí está ahí siempre les pongo ahí para que puedan ver el proyecto lo estaba cargando de cabeza disculpar no me he dado cuenta blanca vega bien profe gracias basilio nieto buenas noches profesor un saludo hasta españa basilio cómo estás maría helena céspedes buenas tardes feliz año desde costa rica un beso hasta costa rica maria luz rioja saludos desde la argentina feliz año nuevo y este fernández un bendecido 20 24 para ti querida maestra un abrazo de esperanza fernández de la paz bolivia o estás aquí en la paz un beso grande ingrid muñoz hola mis saludos desde guatemala un beso ingrid hasta guatemala maria estela estamos desde ecuador feliz año para usted muchísimas gracias estamos ahí donde estoy donde estoy mónica montaño desde la argentina que está haciendo hoy estábamos reciclando cajas porque el perdón latas estoy segura que a todos bueno la mayoría tienen latas que de alguna vez que te han regalado galletas chocolates esas eran de galletas si no me equivoco estas latitas que siempre te regalan que siempre tienes en la casa o que alguna amiga tiene y no sabe qué hacer entonces tú le pides que te regale la lata y la transformas miren qué bonita que se ve con la soga se ve preciosa ven he puesto las dos tiras de soga y se ve súper linda gloria mejía desde anapoyma colombia feliz año para todos gracias gloria soraya campolina buenas noches desde brasil abrazos silvia nieva gracias feliz feliz felicidades desde la argentina de catamarca saludos un beso hasta catamarca isabel morales hola profe llegando tarde no te preocupes siempre queda grabado tanto en facebook como en youtube queda grabado odry toffer y hola saludos desde sal sal ley 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 sal ley city yuta everyone corazón gracias odry un cariño amparito vargas me se me se me lenguó la traba como se me trabó la lengua amparito vargas feliz año 20 24 que dios te bendiga siempre un abrazo de santa cruz un beso hasta santa cruz rosa carrizo bendiciones de familia buenas tardes hermoso trabajo gracias soraya campolín campolina mara ribeiro rita donoso la profesora cómo está que este año esté lleno de bendiciones muy buena salud desde chile con mucho cariño gracias ángela verónica una consulta por favor antes de poner la pintura sobre las latas hay que elijar o hacer algún proceso mil gracias por responder cuando trabajamos con latas lo que les he recomendado es siempre lavarlas muy muy bien yo las lavo con el detergente saca grasa con el lavavajillas he lavado la lata con lavavajillas y le he frotado súper bien con la parte verde de la esponja y si tienes que utilizar una pintura a la tiza o añadirle un poco de tiza molida o talco o pegamento a tu pintura para que de esa manera pegue mejor por eso les digo que es un trabajo decorativo si esta lata la lavo y le froto voy a sacar la pintura porque es muy difícil que una pintura pegue al 100% sobre este tipo de latas pero si yo la tengo con cuidado y la manejo toda la puedo limpiar con un trapo húmedo no le va a pasar nada porque está barnizada así que ya lo sabe guadalupe almanza buenas tardes maestra feliz año nuevo para usted un cariñoso abrazo gracias guadalupe virginia merino grupo feliz año nuevo para todas abrazos desde el salvador gracias estamos con mara ribeiro gratidão mixura soraya ay no entiendo muy bien bonito dice acá soraya muchas gracias soraya mara ribeiro si amo ese guarda guardanapo no sé qué quiere decir pero sé que lo amas gracias mara mari morales feliz año dios bendiga y proteja siempre sus trabajos me encantan este rincón feliz año maestro un gran abrazo este rincón saludos desde colombia un beso hasta colombia nubia andrade nos manda corazones hermoso me encantó perdón farita barros feliz veinte veinticuatro mi estimada jis dios le bendiga grandemente gracias rosita sánchez también está con nosotros hola jis buenas tardes perdón voy a tomar un trago de tengo un poco de jugo estoy apólica perdón estoy quedando sin sin voz gracias eugenia soraya muy linda la silla ha quedado bella la silla no me encanta igual como quedado soraya campolima papel hermoso este rincón muy hermosa carmita montaño siempre tus trabajos son bellos maestra gracias odry odry nos dice nos manda corazoncitos lucía hermoso trabajo art libidi gracias 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 de bogotá colombia gracias art libidi que bonito nombre yolanda bonilla preciosos trabajos desde heredia costa rica odry qué tipo de pintura le puso a la silla la silla la he pintado con la misma pintura a la tiza que he pintado la lata como me quedaba pintura de la silla he pintado la lata con lo mismo y he he utilizado la misma pintura para todo es pintura látex al agua de la que utilizamos para pintar paredes a esa pintura le he puesto un poquito de tiza molida y le he puesto un poco de pegamento para la lata le he añadido un poquito de pegamento porque estaba un poquito espesa la pintura ya se me había espesado un poquito y le he preparado miren en un frasquito ahí tengo mi mi pintura le he vaciado un poquito en la tapa y esta es la misma pintura con esta pintura he pintado la silla la he pintado con rodillito primero le he limpiado bien le he lijado un poquito todas las manchitas que tenía y le he pasado cuando ay se me murió un se me murió una luz bueno y le he pasado la ahí estoy un segundo está hirviendo esto ahí está se quemó uno de los de los focos ahorita le he pasado perdón a la silla le he pasado la pintura látex al agua con rodillo tres capas dejando secar muy bien entre capa y capa después le he puesto el decoupage ahí está les muestro le he puesto el decoupage y después ya le he puesto lo he barnizado lo he barnizado con el mismo barniz que he utilizado ahorita para para la lata así que he hecho todo exactamente con lo mismo aprovechando el material de la silla hemos transformado también la lata que me encanta como queda qué lindo profe Wilfredo feliz 2024 gracias Willy tengo seis latas de esas buscaré buscaré lo que pusiste eso blanco es pintura látex al agua de la que se utiliza para pintar paredes también puedes utilizar pintura acrílica sin ningún problema Rocio Tarazona bonito detalle Mónica Montaño de Argentina me encanta reciclar feliz año nuevo felicidades Lilian Rivillas feliz año desde Venezuela un trabajo muy delicado y hermoso gracias Lilian un beso hasta Venezuela Fania Choi saludos desde Costa Rica wow un beso para Costa Rica también Patricia Crespo hola buenas tardes muchos más éxitos para este año muchísimas gracias estamos también con Miriam Felia perdón hola desde Córdoba Argentina Doris Quirumbay feliz año y a todas a usted y a toda su familia gracias por compartir sus conocimientos no gracias a ustedes por acompañarme Leticia Barragán otra vez saludos bendiciones gracias Leticia Yolanda López saludos hermosa desde Veracruz México Jorge Boisaunade feliz año un abrazo desde Uruguay un abrazo Jorge qué lindo hasta Uruguay Jespe Fernández guardanapo en portugués es servilleta ah genial ya sabemos estamos aprendiendo guardanapo es servilleta en portugués Yolanda López espero incorporarme este año claro que sí Audrey pintura látex al agua la pintura látex al agua es la pintura que se utiliza para pintar paredes la consigues en las ferreterías si estás en Estados Unidos en Home Depot por ejemplo vas y les pides cualquier pintura de la que se utiliza para pintar paredes yo me compro los fresquitos más chiquititos y me duran un montón de tiempo para realizar una infinidad de proyectos entonces mientras no mezcles tu pintura con agua tu pintura te va a durar un montón Audrey tiza molida también se consiguen ferreterías y si no tienes tiza molida puedes utilizar talco del talco que utilizas para los bebés el talco para los bebés y maicena otro producto que puedes poner es maicena Audrey perdón Wilfredo nos dice guardanapo igual servilleta gracias Will y ahí está hemos aprendido algo hoy día Audrey tiza molida Doris disculpe profe que se llama a que le llama tiza la tiza molida es el polvo es un polvo blanco se ubican cuando teníamos bueno antes ahora ya no es muy cual en los colegios en las escuelas tienes los pizarrones se utilizan las barritas de tiza que son hechas en base a un yeso con aglomerados que sirven para pintar en la las tizas los chalk paint chalk paint los chalk paint las pinturas chalk paint se llaman en no sé si estoy pronunciando bien en eeuu son las pinturas a la tiza entonces ese es ese polvo es esa tiza que viene simplemente molida viene en polvo y le echas como si fuera harina más o menos pero no harina no no utilizan harina esa es la tiza molida Doris disculpe ah ya está Rita Zambrano feliz año desde ecuador Grace Esther hermoso buena idea ahí estamos con pati pati mi querida Gis te cuento que estoy en la paz quería preguntarte dónde puedo conseguir perforadoras circulares porfa en tiendas de manualidades ahí justo está Willy en eeuu no sé si tiene perforadoras circulares debes tener Willy en la veintitrés de calacoto en la veintitrés de calacoto en el en la torre sesur estás con casa aries a mano derecha ahí tienes los trupanes y tienen todo tipo de material para manualidades pati pati Gis algún bazar super surtido dónde porfa ahí dónde te digo ahorita dónde te dije Audrey ok ya entendí tiza blanca exacto Luz Chávez buenas tardes maestra qué es lo que hizo hoy hicimos reciclado de latas este una era una lata de galletas ahí está y la hemos transformado en una en una bonita caja que nos va a servir para montones de cosas a ver aquí estamos con con uy aquí también hay montones de saludos a ver espérenme voy a retroceder no sé dónde me he quedado ahí estamos con Carmen Rodríguez saludos desde Puerto Rico María S te quedó muy bonita la cajita Carmen Rodríguez uyú está fea la caja ay no te gustó Carmen qué pena pero puedes hacerla como a ti te guste eh eh Roderick Guillermo bello a ver cómo hago para copiar Dora Alfaro nos manda nos dice hola Dora Alfaro hola Junior nos dice hola Ángeles Baquiel qué haces hemos reciclado latas hoy día hola Ángeles Junior nos dice hola eh Dora Alfaro nos dice chao eh Jessica hola me saludas hola Jessica cómo estás Patricia Neira muy feliz año gracias a todos Patricia para ti también Hidalia del Carmen eh hola Hidalia del Carmen me manda saludos hola Hidalia cómo estás te mando un saludo grande un fuerte abrazo y que tengas un lindo año Carmen Vargas hola desde Chile te saludo bendiciones Fernando Fernández un abrazo desde Brasil Alizón y Diego hola hola cómo están Alizón y Diego Martina Herrera feliz año desde Chile Rosario López buenas tardes mi recién me conecto pero lo voy a ver feliz 2024 Carmen Vargas feliz año desde eh desde Chile seguiré tus tutoriales muchísimas gracias Karim a Katerin Raga me manda saludos please hola Katerin cómo estás un beso grande para ti eh y Sandra eh Marcano buenas noches acabo de conectarme saludos y feliz año desde Venezuela un beso hasta Venezuela todos los vivos quedan grabados eh eh estamos con ah perdón 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 ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? es que pasan muy rápido los comentarios y no sé dónde me he quedado estamos con eh Rita Zambrano feliz año desde Ecuador Grace Esther hermosa buena idea pati pati eh ay ay ya he leído esa parte perdón perdón eh Willy nos dice ah Willy nos dice si tenemos perforadores circulares ahí está Willy pati ahí está jajaja gracias linda pati 23 de calacoto eso es en la zona sur si es en la zona sur 23 de calacoto torres de sur ahí está casa arias y ahí está conectado también Willy y nos dice que si tienen perforadores circulares Odry hola buscaré más más servilletas claro que sí Luz Chávez eh ok aquí tengo de esas cajitas las voy a hacer y luego le mando foto feliz año desde California un beso hasta California Luz Elsie Macías hermosa Yana Fernández hola Gis bendecido 2024 gracias Doris Quirumbay Profe sirve el gueso casero si te sirve Yolando Osorio buenas tardes eh desde Cali Colombia un fuerte abrazo Odry te buscaré en YouTube para ver tus tutoriales estoy como GDIY exactamente igual que en Facebook estamos en YouTube como GDIY tal cual eh y van a encontrar ahí tienes ya casi 200 videos ya no sé ni cuántos videos tenemos ahí Manuela eh de de Jara feliz año que Dios te bendiga seguiré viendo tus tutoriales todo eh todo cada que yo pueda de muchas bendiciones Manuela Diaria Jenny Salvatierra feliz y bendecido año Neide Schwarz Buanoite eh ahí está por favor si tienes eh Willy si tienes un cortador de 2.5 centímetros de diámetro jajaja ahí está se están comunicando ahí aquí entre ellos Luz Chávez maestra esas cajitas las puedo usar para hacer velas claro que sí yo les enseño eso sí quiero que 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 lo tengan eh claro yo siempre les enseño digamos una técnica esta técnica la pueden aplicar sobre diferentes tipos de superficies sobre diferentes tipos de elementos puedes utilizar la misma técnica para eh eh en latas más pequeñas en cajitas de madera en cajitas de en botellitas en frascos de vidrio eh te sirven para rellenar con vela puedes rellenar con aquí le puedes rellenar una vela y le pones unos tres pabilos por ejemplo y te quedaría preciosa la vela después puedes eh ustedes apliquen siempre traten de aprender la técnica y la pueden aplicar sobre diferentes tipos de superficies la pintura latiza es una pintura que pega muy bien sobre superficies difíciles sobre vidrio, plástico, latón, metal entonces es ideal para realizar este tipo de proyectos no se olviden que siempre que realizamos trabajos manuales, artesanías tienen que trabajarlos y manejarlos después con cuidado esto si bien yo lo puedo limpiar con un trapo húmedo no pasa nada pero si yo lo froto le puedo retirar la la pintura o puedo dañar la servilleta entonces siempre traten de eh eh cuidar sus eh sus piezas pero te sirve perfectamente le pones un colchoncito en la parte de adentro con una telita y te sirve como joyero puedes eh utilizarlo de mil maneras para regalar galletas en navidad el próximo año pueden reciclar todas las latas de este año todo el año reciclen latas y pueden regalar galletas en este tipo de latitas el próximo año y las galletas las pueden pintar a mano como les he enseñado ya en otro video así que imagínense todo lo que pueden hacer simplemente que dejen volar su imaginación y ahí no hay límites el límite se lo ponen ustedes así que no tienen no tienen límites lo que ustedes imaginen lo que ustedes sueñen lo pueden lograr así que solamente ponernos sentarnos ponernos a pensar qué más podemos hacer y ustedes lo van a hacer quiero hacerlas el 13 de febrero decorarlas con flores bello te imaginas con flores te quedaría precioso ahí está bueno espero hasta aquí hemos llegado con el vivo de hoy espero que esta idea les haya gustado hemos reciclado nuestras latas miren qué lindas que se ven ahí está la vuelvo a poner ahí miren de cerquita para que vean las letritas que les digo que dice love, amu, amore en todos los idiomas está ahí está bueno espero que esta idea les haya gustado como dice Audrey poner tus ideas en práctica así es no solamente basta con decir ah ya sé cómo se hace mientras no lo hagas no sabes cómo se hace el día que tú hagas ese día vas a saber realmente cómo se hace entonces pongan en práctica practiquen pongan en práctica jueguen con esto no se imaginan el gran desestresante que es si ustedes tienen problemas de estrés si tienen problemas de depresión si tienen problemas de ansiedad pónganse a hacer manualidades pónganse a hacer todo este tipo de cosas todo lo que es manual todo lo que es artístico todo lo que tiene que ver con pinturas pinceles lápices colores todo este tipo de cosas les ayudan muchísimo 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 para resolver todos los problemas que tengan así que bueno poner todo esto en prácticas Luz Chávez muy bonita me encanta el decoupage Wilfredo las servilletas también tenemos esta servilleta la compré donde Willy por ejemplo miren qué bonita ahí las consiguen ahí está Audrey gracias qué bonito vivan su día como si fuera el último así es a disfrutar su día a disfrutar este nuevo año que estoy segura que va a estar lleno de bendiciones para todos ustedes gracias por haberme acompañado en esta tarde les mando un beso grande reciban un fuerte un fuerte abrazo y mis mejores deseos para este año y nos estamos viendo ya lo saben no se pierdan suscríbanse al canal porque voy a meterle un bombardeo de videos porque me he quedado con muchos pendientes de videos y de ideas que quería subir el año pasado y no me daba el tiempo entonces ahora que estoy un poquito más tranquila estoy metiéndole pero así duro al tema de grabar y editar y todo o sea que va a venir video, 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 video así que espero que les guste espero que los disfruten ya lo saben tenemos si de alguna manera me quieren colaborar económicamente pueden suscribirse son montos muy bajitos pueden suscribirse en en pueden tener las suscripciones en Facebook y pueden tener las membresías en YouTube con las membresías de YouTube tienes acceso a emojis a emoticons a que es a emojis a todo ese tipo de hemos hecho unos diseños bien bonitos de emojis estamos con el pro me puedes saludar hola el pro cómo estás Katherine Raga el video está voy me gusta Luz Bautista felices fiestas llenas de bendiciones gracias por compartirnos tu don que Dios te recompense y seguir aprendiendo cada vez más con tus conocimientos feliz año saludos desde Ciudad de México un beso hasta México Ona Herrera cómo se hace para hacerlo para mi mamá el video queda grabado todo lo que hemos hecho hoy día queda grabado o sea que terminando el vivo puedes ver el video que va a quedar grabado en el canal Katherine Raga gracias tú también que tengas un feliz año ahí estamos y con Franca Ferraro buen año augurissimi ay qué lindo suena creo que es italiano me encanta bueno ahí está un beso grande para todos nos estamos viendo el próximo miércoles en el vivo pero entre medio vamos a tener video 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 así que alístense y nos estamos viendo que tengan un gran año muchas gracias por acompañarme en esta tarde chau chau